En octubre del 2017, el telescopio Pan-STARRS del Instituto de Astronomía de Hawaii detectó un objeto que provenía del más profundo espacio interestelar. El objeto con forma de puro cambió de velocidad y trayectoria al llegar al sistema solar, lo que desconcertó a los científicos de la NASA, ya que este comportamiento no lo tiene ningún objeto espacial detectado anteriormente, y lo llamaron Oumuamua. Su nombre significa llegado desde lejos. Según las primeras observaciones, nunca habría estado gravitacionalmente ligado al sistema solar, por lo que se presupone es un objeto interestelar, el primero registrado hasta ahora. Una posibilidad que postularon los científicos es que Oumuamua sea una vela solar, un objeto que se propulsa a sí mismo a través del espacio, medio, utilizando energía solar. Quizá parte de un equipo de tecnología avanzada, que pudiera haber estado observando la actividad terrestre, ya que pasó cerca de la Tierra para luego salir del sistema solar. Los dos científicos que firman el estudio dicen que la velocidad de Oumuamua puede ser explicada por variaciones en la presión de la radiación solar. Si esto es así, Oumuamua es o bien un nuevo tipo de material interestelar natural, distinto a los que conocemos hasta ahora, o bien es un objeto de origen artificial. Parte de la comunidad científica recibió la noticia con escepticismo, porque como dijo una vez Carl Sagan, una hipótesis extraordinaria requiere evidencias extraordinarias, y este estudio no las tiene. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Javier Soto, informó Héctor Almaguer.